Este proyecto Anhelado Creo que De todos Nosotros Porque yo también Soy de la zona Soy del lugar De Como Lancharino Como ya ustedes me conocen Entonces Contento Alegre De nuevamente Reunirnos Reencontrarnos Y juntarnos En este lugar Y pues Un proyecto Muy importante Para todos nosotros Donde va a beneficiar Pues A todos A todos nosotros A todos ustedes A sus hijos ¿No? Para que puedan Poder transportarse Más fácilmente Las metas físicas Del proyecto Es la pavimentación En total De 11.15 kilómetros Con un ancho mínimo De 4 metros El trabajo Se Desprende En dos tipos De pavimento Un pavimento Flexible Que va a tener Un tratamiento Superficial Bicapa Que va a tener Una longitud De 10.28 kilómetros Además Se va a hacer Un pavimento rígido En unos sectores Además La construcción De dos puentes Un pavimento rígido 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 Gracias por ver el video.